Bogotá y Cundinamarca están incluidas dentro de las zonas del país donde la Comisión Reguladora del Agua CRA autorizó el cobro de sanciones a quienes excedan en el gasto del líquido vital. Estas medidas se están tomando ante esta época de sequía que se vive en gran parte del territorio nacional. La Comisión Reguladora del Agua CRA dio vía libre al acueducto de Bogotá para sancionar a quienes malgasten el agua durante la temporada de sequía. Es así como el desincentivo al uso irracional del agua que inició en los departamentos del norte de Colombia se extiende a la zona centro del país. Por efecto del recrudecimiento del fenómeno nos ha tocado ampliarlo a 26 departamentos del territorio nacional incluida la ciudad de Bogotá. La aplicación de la medida dependerá de los resultados del monitoreo que realiza periódicamente la empresa de acueducto de cada ciudad. Una vez detectada una disminución significativa en el caudal del líquido podrá poner en marcha la sanción que en el caso de Bogotá se aplicará a quienes superen el consumo racional que es de 22 metros cúbicos por suscriptor al mes. Por encima de él se considera un uso excesivo o derroche del agua y se cobraría entonces el metro cúbico al doble. Entonces si yo pago mis primeros 22 metros cúbicos a mil pesos el metro cúbico 23 se cobraría a dos mil. Los recursos producto de la sanción entrarán a ser parte del Fondo Nacional Ambiental por medio del cual el Ministerio de Ambiente invertirá en la preservación de las cuencas hídricas.